Buenas tardes, la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la UNAM y la Secretaría de Educación Continua, les da la más cordial bienvenida a este cuarto ciclo de conferencias sobre odontología, estomatología y patología oral. El tema de hoy es abordaje diagnóstico integral de la boca y dientes de perros y gatos y será presentado por el doctor Jesús Ramírez Reyes, quien es académico de la facultad y es académico del Departamento de Medicina, Cirugía, Isotecnia de Perros y Gatos. Presento al doctor y le doy la palabra para que iniciemos con esta conferencia. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar este nuevo ciclo de conferencias. Estamos iniciando el cuarto. Hemos tenido bastante éxito respecto a esta modalidad de difusión de la odontología y la estomatología en perros, gatos, caballos y algunas especies silvestres también, ¿verdad? Gracias a que nuestra facultad de la UNAM y la UNAM nos han dado esta enorme oportunidad. Bueno, deseando que todos se encuentren bien, igual que todos ustedes queridos en estas extrañas circunstancias que estamos viviendo todos, pues vamos a compartir, ¿verdad? Como siempre, esta enorme parcela del conocimiento, dado por hecho que todos ustedes, ¿verdad? Tienen cierto expertise en el área, así como en muchas otras áreas y especialidades de la medicina y la cirugía veterinaria. Vamos a iniciar esta conferencia, la cual he planteado como un diagnóstico integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, conforme vayamos avanzando en las siguientes conferencias, en las siguientes temáticas de este cuarto ciclo de conferencias, iremos viendo metodologías diagnósticas ya especializadas para cada rama de la odontología y estomatología. Vamos a ver que no es lo mismo hacer un examen diagnóstico para un paciente que presenta problemas endodónticos, parodontales, ortodónticos o de enfermedades o problemas maxilofaciales, ¿verdad? En ese sentido, ahorita estamos solo integrando algunos conceptos muy, muy, muy generales para que, bueno, aquellos que aún no están muy familiarizados con esta área, pues los vayan integrando a su bagaje y a su expertise. Bien, déjenme cerrar nada más esta, aquí está. Vamos nada más para manera de introducción, mencionar un poquito, contextualizar respecto de los problemas orales y dentales. Todos sabemos y porque pues nuestra experiencia diaria en la cotidianeidad de nuestra práctica clínica, pues así nos lo ha demostrado, ¿verdad? Los problemas orales y dentales, pues se presentan hasta en el 99% de perros y gatos de cualquier edad llevados a consulta. ¿Qué quiere decir esto? Esto que prácticamente todos nuestros pacientes, prácticamente todos los perros y gatos que llegamos a ver en nuestra consulta diaria van a presentar algún problema, ¿verdad? Ya sea en los dientes, sea en las estructuras que conforman el esqueleto, ¿verdad? De la cabida oral. Entonces, en ese sentido, pues va a ser enorme la cantidad de problemas que ellos pues van a presentar y que, bueno, pues los tenemos que atender. También son de los problemas de salud más frecuentes en el organismo. Lo repito cada que tengo oportunidad, en cada conferencia o curso que damos o en el aula, porque esto es de enorme importancia. Nuestros pacientes sufren una enorme multiplicidad de problemas en otros sistemas orgánicos. No obstante, nunca van a ser tan frecuentes o tan abundantes como los problemas que se presentan en la boca. Y en ese mismo sentido, el número o la cantidad de problemas de la boca que presentan nuestros pacientes siempre van a rebasar por mucho la cantidad de problemas que se presentan en otros sistemas orgánicos. Los problemas orales y dentales pues son condiciones que requieren de nuestra atención y, pero también de de los propietarios, clientes o tutores, ¿verdad? De nuestros pacientes. Muchos de las condiciones que sufren los perros y los gatos nunca son detectadas, ¿verdad? Ni por nuestros clientes, ni por nosotros mismos. ¿Y por qué llega a suceder esto? Pues por, no quiero decir por negligencia, pero sí por mucha falta de atención o falta de experiencia o de conocimiento también. En ese sentido, bueno, pues otra vez insisto en que profundicemos más en esta parcela del conocimiento, pues para poder detectar o descubrir o encontrar los problemas que sufren nuestros pacientes. Algo que, bueno, pues probablemente suene un poco frívolo, como siempre lo digo, pero pues la atención de nuestros pacientes y la atención de sus bocas y de sus dientes, pues van a ser una fuente de ingresos buena para la mayoría de nosotros, ¿verdad? En tanto lo encontremos, diagnostiquemos y tratemos correctamente estos problemas que están sufriendo nuestros pacientes. Y en ese sentido, pues también debo enfatizarlo, son una buena fuente de satisfacción personal. Muchas de nuestros colegas subestiman esta área del conocimiento, comparándola con la cardiología, con la neumología, con la oncología, en fin, con otras especialidades. No obstante, y como también siempre lo decimos y lo enfatizamos, es tan importante salvar el corazón, salvar un riñón, salvar un hueso, como también es muy importante salvar un solo diente. Yo les digo siempre que cualquiera de nosotros que sufra un dolor dental o esté sufriendo alguna enfermedad, algún problema en la boca, a veces estamos al borde del suicidio cuando nos duele la muela a las dos de la noche y no encontramos qué hacer. En ese sentido, bueno, pues también debemos de pensar en nuestros pacientes, ¿verdad? Que también presentan estos problemas y muchos más y que también les sufren igual o peor que cualquiera de nosotros. La presentación de todos estos enfermedades o problemas que sufren sus pacientes, las podemos organizar o categorizar de diferentes maneras. Algunas de estas formas de clasificar u organizar las enfermedades son por la reacción inflamatoria que se llega a producir en la mayoría de ellos. Puede ser una reacción inflamatoria, tener una presentación aguda o una presentación crónica. Cualquiera de las presentaciones puede causar severos trastornos y sufrimiento a nuestros pacientes, de tal manera que debemos de saberlas identificar prontamente y comunicárselos inmediatamente también a nuestros clientes. La reacción inflamatoria puede ser pues de otros tipos, ¿verdad? De tipo proliferativa, ulcerativa, granulomatosa, cualquier combinación. ¿Quién de nosotros no ha sufrido una lesión de tipo ulcerativa? Y por mínima que sea esta, respecto de su tamaño, nos ha hecho sufrir bastante, ¿verdad? Provocando que no podamos ni comer, ni hablar, ni deglutir, que nos cambie el humor, que tengamos alteraciones de la conducta, en fin. Lo mismo sufren nuestros pacientes, lo mismo van a sentir ellos, las mismas complicaciones asociadas a este tipo de lesiones que van a presentar y pues por lo tanto debemos saber identificarlas a través de signos clínicos o directamente observando las lesiones. Otra forma de poder organizar o categorizar las enfermedades, alteraciones o alteraciones que sufren nuestros pacientes en su boca y en sus dientes son por su origen, ¿verdad? Muchas pueden ser de origen primario y muchas otras de origen secundario. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente si es de origen primario son aquellas situaciones que primariamente se están, o en un primer momento se están presentando en la boca o en los dientes y probablemente pueden llegar a provocar o causar alteraciones de tipo secundario en otros sistemas orgánicos. Hay situaciones primarias en otros sistemas orgánicos que secundariamente pueden afectar a la boca o a los dientes. Entonces, también en ese sentido es importante poder clasificar o categorizar estas alteraciones para saber de dónde vienen o en dónde empezaron y ahora qué están provocando. Obviamente, pues cualquiera de estas situaciones puede presentarse en los tejidos duros, en los tejidos blandos o en ambos, ¿verdad? Estructuras de la boca. Hay muchos factores predisponentes y desencadenantes para que la cavidad oral y los dientes pues se lleguen a ver afectados, ¿verdad? Yo siempre menciono y estoy de acuerdo y estoy convencido que el factor predisponente y desencadenante número uno de todo lo que sucede en la boca es la falta de higiene. Yo siempre lo menciono como la regla de oro, es decir, la buena higiene la menciono como la regla de oro para evitar, si no todos, la mayoría de las alteraciones que se presentan aquí. Otras condiciones que también pueden predisponer o desencadenar problemas de la boca son los hábitos alimenticios, ¿verdad? Y junto con esto, pues el tipo de alimentos que consumen nuestros pacientes, que igual sabemos que hay hoy día muchas presentaciones, pueden ser alimentos naturales o caseros, pueden ser alimentos comerciales, secos o húmedos, en fin. Ninguno de ellos es la panacea, ninguno de ellos, muchos de ellos, pues sí contribuyen a mantener una mejor condición de las estructuras de la boca. Pero al mismo tiempo y sumado a la falta de higiene, pues pueden llegar a causar también severos trastornos. Alteraciones diversas como la mala oclusión, es decir, defectos en la mordida, ya sea de origen congénito o adquirido, congénito, por ejemplo, como el prognatismo o el enognatismo, adquiridos como malformaciones asociadas a una fractura que no se trató correctamente, o una abulsión dental o alguna abulsión del hueso premaxilar, por ejemplo. Pueden llegar también a causar severas alteraciones y por lo tanto actuar como factores predisponentes o desencadenantes para muchas otras. Déficit inmunológico también pueden causar severos problemas, no solo a nivel local, sino también a nivel sistémico. Recuerden que la boca es una de las principales entradas, si no es que la más importante entrada a todo el organismo. Y por ahí va a pasar todo tipo de microorganismos, todo tipo de irritantes o cáusticos, que si no tiene un buen equilibrio el sistema inmunológico, es decir, la capacidad de defensas de la boca, de las diversas estructuras de la boca, pues entonces cualquiera de esas condiciones puede llegar a causarnos también severos problemas. Deficiencias nutricionales, desbalance en la relación de calcio, fósforo, de magnesio, alteraciones hormonales también, o alteraciones metabólicas, que primariamente están afectando a otros sistemas orgánicos, pero también están causando una alteración de la homeostasis a nivel general, pero sobre todo, pues también estas alteraciones, pues van a repercutir en la boca. Entonces, es importante, ¿verdad?, que no tengamos una visión de túnel, que no focalicemos los problemas que se están presentando en otros sistemas orgánicos, sino que también observemos las complicaciones que se están presentando en la boca, complicaciones que, bueno, se han dado gracias, o bueno, como consecuencia de una enfermedad, ejemplo, diabetes mellitus, que va a afectar a todo el organismo, pero va a actuar como factor predisponente para que en la boca se presenten muchas o severas alteraciones. Bueno, procesos infecciosos locales o sistémicos, pues es obvio, todos lo comprendemos, que van a provocar, pues también severos trastornos a nivel local, pero también a nivel sistémico. Muchos de las sustancias, a veces, limpia pisos, desinfectantes, como pues ahora que todos estamos usando litros y kilos de desinfectantes en casa, y para nosotros mismos, pues es muy fácil que nuestros pacientes lleguen a ingerir, ¿verdad?, estas sustancias o estos productos que les pueden llegar a causar severas lesiones y trastornos a nivel local, pero también a nivel sistémico. Bien, normalmente, o mejor dicho, en muchas ocasiones, acuden nuestros clientes con su perro o su gato, con una queja principal o motivo de la consulta. No obstante, en muchas ocasiones también, el motivo de la consulta es la eutanasia, ¿verdad? Suena fuerte, suena frívolo, pero estoy seguro que a más de uno de nosotros nos ha llegado algún cliente con esa solicitud o incluso esa exigencia. ¿Pero por qué quieren eutanasiar a su perro o a su gato? ¿Será la queja principal que le apesta la boca? Y perdón que lo diga de esta manera, tan coloquial, pero pues en muchas ocasiones así nos lo transmiten, nos lo comentan nuestros clientes. ¿Será suficiente que les apeste la boca o les huela mal o que tengan halitosis para que sean eutanasiados? A mí me parece que no. ¿Por qué babea? Bueno, pues habrá que ver por qué babea y por qué también le apesta. Hay unas condiciones, no solo locales de la boca, sino de origen sistémico, que pues pueden provocar estos dos signos clínicos. Son signos clínicos para nosotros, pero son tremendas molestias para nuestros clientes y son la razón por la cual quieren eutanasiar a su perro o a su gato. Porque se la pasa triste. Caray, bueno. Bueno, si se la pasa triste, pues habría que también averiguar qué está sucediendo, ¿verdad? Puede ser un problema de conducta, puede ser maltrato, pero puede ser también que tiene dolor. ¿Y cómo manifiesta el dolor este perro o este gato? Pues con cambios de conducta. Se deprimen, se ponen tristes, como nuestros clientes dicen, o todo lo contrario, se ponen hiperestésicos, ansiosos o agresivos. Y esas son foquitos de alarma o lucecitas rojas que nosotros debemos de identificar, pues para saber qué, o para poder determinar qué está sucediendo. ¿Por qué no come? Digo, la falta de apetito o la disminución del apetito, la hiporexia o la anorexia. Son signos muy inespecíficos. Puede haber 10.000, 20.000 razones en el organismo que provoquen la hiporexia o la anorexia. Pero entre muchas de estas, bueno, pues pueden ser problemas de la boca, que son problemas que nosotros estamos obligados a identificar. Porque está muy flaco. Sí, pues obviamente si tiene un problema en la boca, concretamente o en los dientes, pues no va a comer o va a comer mal y pues va a perder peso. Su condición corporal no va a ser muy buena. Y entonces en ese sentido, bueno, pues habrá que hacer una exhaustiva evaluación y según los resultados, pues comentar con el cliente. Porque se rasca. Muchos animales aparentemente se... con problemas en la boca aparentemente se rascan. Pero probablemente solo se están tratando de provocar alivio sobándose o haciéndose caricias con sus cojientes plantares, con sus manos, pues para no sentir tanto dolor. No obstante, pues también esto nos puede llegar a confundir. Porque a veces sí se rascan y probablemente puedan tener un problema en otro sistema orgánico, concretamente en la piel o en los ojos o en los pasajes nosales, en fin. Por eso es bien importante saber identificar signos clínicos como este. Porque se ha vuelto muy agresivo. Hablábamos ya o mencionábamos ya alteraciones de la conducta. Porque no se deja tocar. Cualquiera de nosotros que nos dé un diente o una muela y sobre todo a mitad de la noche no queremos que nadie se nos acerque o que nos toque. Lo mismo le pasa a nuestros pacientes, ¿verdad? Cuando sienten dolor dental, lo sienten igual que cualquier ser humano. Y lo mismo, pues no se van a dejar ni tocar. Aparte de los cambios conductuales que van presentando. Otras razones, pues tales no tan importantes para nosotros, pero sí para nuestros pacientes, es porque el dueño se desespera. Si desespera el dueño, pues toma este tipo de decisiones, es decir, como la eutanasia, y no va a querer hacer ya nada por su perro o por su gato. En ese sentido, pues nosotros estamos obligados a saber conducir en una consulta, a saber hacer un interrogatorio pertinente, pues para poder no convencerlos ni disuadirlos, sino para informarles lo que probablemente o realmente está pasando. Y para que le den una oportunidad a su perro o a su gato, pues para que, bueno, pues pueda librar esta situación. Otra situación, bueno, porque cuando acuden con nosotros, el problema ya se complicó. En ese sentido, bueno, pues sí, en muchas ocasiones va a ser tan crónico el problema, va a ser tan grave ya el problema, que no solo está afectada la boca o los dientes, sino que también van a estar afectados otros sistemas orgánicos. Y en ese sentido, bueno, pues va a ser realmente, sí, muy difícil que podamos hacer algo por nuestros pacientes. Entonces, bueno, la pregunta siempre, las preguntas que siempre nos tenemos que hacer ante todas estas cuestionamientos, ¿qué será probablemente la boca? Pues bueno, como médicos, entonces estamos obligados a informarnos, a capacitarnos, a entrenarnos para poder resolver estas preguntas y para poderle informar a nuestros clientes y para que ellos a su vez le den una oportunidad más de vida o de bienestar a sus perros y a sus gatos. Bueno, en la consulta inicial y cuando encontramos que sí, nuestro paciente tiene un problema en la boca o en los dientes, ya sea de origen primario o de origen secundario, pues igual que para la atención de cualquier problema en cualquier otro sistema orgánico, debemos seguir una metodología, una metodología médico-diagnóstica, pues para poder en un primer momento diagnosticar qué está sucediendo y en un segundo momento también pues saber qué hacer con esos problemas. Y bueno, podría considerar un tercer momento que es el del pronóstico, ¿verdad? Un poquito de lo que acabamos de hablar y de mencionar. Gracias a que si seguimos una buena metodología médico-diagnóstica, pues incluso podemos tener un pronóstico y bueno, pues poder ayudarle a nuestros clientes a tomar también decisiones. Nosotros, históricamente, digo históricamente porque tenemos ya casi tres décadas, no, diría casi cinco décadas utilizando esta metodología médico-diagnóstica, pues es la que solemos recomendar, yo mismo suelo recomendar a mis estudiantes o a cualquier curso o conferencia que suelo impartir. La metodología de diagnóstico clínico orientado a problemas es una metodología médico-diagnóstica tal vez muy básica, pero para nosotros en la medicina, en la carrera de médico cirujano, pero para nosotros está siendo o sigue siendo una excelente manera de poder encontrar problemas y poderlos resolver para nuestros pacientes. Entonces, para esto, pues es bien importante, ¿verdad? Hacer un acopio enorme de información, como veremos más adelante, es decir, una base de datos lo más exhaustiva que no sea posible. Esto, pues, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues a través de conocer el historial clínico de nuestro paciente, ¿verdad? Es decir, no solo pretender conocer qué ha sucedido con su boca y con sus dientes, sino también conocer y reconocer de las afecciones o alteraciones en otros sistemas orgánicos que a lo largo de su vida ha venido presentando. Del historial oral y dental, bueno, pues debemos de conocer todo lo que ha sucedido, procesos primarios o procesos secundarios. De estos, bueno, los signos, lesiones, su localización, la progresión, con los tratamientos, bueno, orales o dentales previos, si ya han acudido con algún otro médico, pues sí, siempre será bueno saber qué se le ha hecho o qué no se le ha hecho. Y también, bueno, pues qué han intentado hacer sus propietarios, ¿verdad? Porque es muy frecuente que nuestros clientes apliquen tratamientos o medicamentos o algunas aplicaciones dentales que a ellos les han resultado o que les han recomendado sus odontólogos, las aplican en su perro o en su gato y, bueno, en muchas ocasiones resulta catastrófico. Es importante respecto del historial clínico conocer de los hábitos perjudiciales de nuestro paciente, ¿verdad? Es decir, esos malos hábitos o manías que llegan a tener, como es morder palos, piedras, los barrotes de la jaula, hacer hoyos con sus manos y con la boca en la tierra, en fin. Todo ese tipo de malos hábitos pues pueden causar no solo problemas a nivel local en la boca, sino también en el resto del organismo. Hábitos dietéticos, bueno, pues eso lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando más adelante, pero sobre todo también del historial clínico, bueno, conocer de los cuidados en casa, ¿verdad? Ya había mencionado previamente que la regla de oro es la higiene para nuestros pacientes y eso, ¿dónde se logra? Pues primariamente en el hogar, es decir, por parte de nuestros clientes, a través del cepillado dental, del uso de antifricos o de antisépticos bucales que van a ayudar a curar pero sobre todo a prevenir muchos de los problemas que se pueden ir presentando. También es bien importante, igual que para el ser humano, bueno, la consulta, ¿verdad? La visita al médico veterinario general o odontólogo veterinario por lo menos una vez al año o dos veces al año según el caso, ¿no? Entonces, toda esta información que apenas es el principio de la base de datos respecto del método diagnóstico clínico orientado a problemas va a ser de mucha importancia pues para poder ir encontrando respuestas para los problemas que está presentando nuestro paciente. Entonces, bueno, también y siguiendo el esquema de la metodología que estoy recomendando, nuestra base de datos también debe de incluir datos que, bueno, yo suelo llamarle personales, ¿verdad? Pero ustedes pueden llamarle como quieran. Los datos personales de nuestro paciente, es decir, la especie, la raza, el sexo, la edad. Sabemos que muchos de los problemas que presentan nuestros pacientes, bueno, van a depender de estas diferentes variables. No es lo mismo, no. Hay muchos problemas, mejor dicho, que pueden sufrir los perros, pero no los gatos o viceversa. Es muy frecuente que los gatos presenten y muy, muy, muy frecuente que presenten problemas como las gingas o estomatitis crónicas. Casi hoy día hemos comprobado en varios procesos de investigación que hemos ido desarrollando, hemos comprobado que entre siete y ocho gatos de cada día llevados a consulta van a presentar algún tipo de, algún grado de gingiva o estomatitis crónica, ¿verdad? En su boca y su faringe o en su orofaringe. Entonces, estos problemas son bastante frecuentes y bastante severos. No obstante, en los perros, pues no es un problema que se presente con mucha frecuencia. A diferencia de, en los perros, por ejemplo, son muy, muy frecuentes las fístulas o los tractos fistulosos secundarios a la formación de abscesos periapicales, sobre todo a nivel de la muela carnicera o cuarto premolar superior o a nivel de los caninos superiores. Cosa que, aunque sí se llega a presentar, cosa que no es tan frecuente en los gatos. En fin, por eso es bien importante determinar, considerar esta variable de especie pues para poder orientarnos más fácilmente hacia el diagnóstico. Lo mismo, la variable raza, ¿verdad? Hay problemas que se van a ver más en unas razas que en otras. Ejemplo, los que más les sufren son los perros de conformación brachiocefala, bulldog, los pugs, los boxer, en fin, todos estos pacientes que tienen una, lo voy a decir coloquialmente, un hocico o una cara chata y por lo tanto pues esto implica deformidades anatómicas, ¿verdad? Que van a, de origen esquelético que van a repercutir en la cabeza oral, concretamente en los dientes. El sexo, bueno, respecto al sexo no hay mucha diferenciación, pero pues también es una variable que pues debemos de incluir en algunos casos. La edad pues también va a ser, es determinante, ¿verdad? Es muy frecuente que encontremos por ejemplo en perros muy jóvenes de retención de dientes primarios que todavía los pueden tener presentes hasta los ocho o nueve meses de edad cuando ya ha brotado la dentadura permanente. Entonces en ese sentido la retención de dientes primarios es más fácil poderla diagnosticar en un paciente de corta edad a diferencia de que de un paciente de edad avanzada en donde podemos este, es más frecuente que encontremos enfermedades de tipo proliferativo o crecimientos anormales como son las neoplasias un poquito como vemos en este caso de abajo a la derecha, ¿verdad? Y que bueno, es un caso extremo pero algo así sería difícil de llegar a observar en un paciente muy joven. Ajá. Arriba vemos por ejemplo una cavidades en esta radiografía que es frecuente observarlas en los gatos recuerden que este problema por los que lo conocen se llama síndrome cervical o resorción odontoclástica del cuello de los dientes de los gatos ajá y que bueno los vamos viendo en perros sobre todo de edad ya más avanzada se llegan a presentar pero no es frecuente en perros jóvenes y jóvenes quiero decir pacientes de 2, 3 años de edad en fin los datos personales pues nos van a ir orientados desde el principio pues para determinar o de aconsejar este tipo de problemas ya hablábamos bueno vamos a ver más adelante un poco más respecto de la historia clínica para seguir construyendo nuestra base de datos la anamnesis acuérdense que es la causa de la consulta la queja principal que atrae a nuestro paciente a nuestro cliente con su perro con su gato a la consulta pues para poderle dar respuestas también parte de la base de datos es el examen la información que obtenemos a partir del examen físico general y el examen físico por sistemas aquí concretamente nos orientamos hacia el examen físico de la clave oral esto lo vamos a ver más adelante se debe de hacer con y sin anestesia parte de la base de datos también va a ser la información que obtengamos a través del laboratorio y del gabinete del laboratorio bueno pues generalmente recurrimos a un perfil de diagnóstico básico es decir un homograma completo perfil bioquímico integral urianálisis pero ya realizaremos pruebas más sofisticadas dependiendo del caso de lo que estemos sospechando recorreremos a la serología a la serología para para diagnosticar correlaciones que existen en problemas orales con alteraciones sistémicas como es el sida felino o la leucemia viral recurremos a la serología de anticuerpos antinucleares pues para pacientes que con sospecha de calisivirosis en fin son otro tipo de apoyos de apoyos diagnósticos respecto del gabinete bueno lo que más sirve en la odontología veterinaria son los estudios de imagen concretamente los rayos X bueno aquí tenemos algunas imágenes de algunos pacientes que acuden a consulta y que en muchos casos a primera vista pues nos puede resultar fácil tener un diagnóstico por lo menos presuntivo como observamos en este paciente de arriba a la izquierda no obstante no debemos de quedarnos con una visión de túnel cuando observemos directamente esto porque ¿qué nos va a decir esto? o sea si vemos aquí una abulsión del premaxilar en donde vemos en mal posición los dientes anteriores es decir los incisivos superiores junto con el diente canino lo cual estamos corroborando que en esta radiografía donde vemos la separación de esta porción del hueso premaxilar junto con el canino abulsionado lo cual podemos comprobar obviamente a través de signos radiográficos aquí observando una disminución de la densidad y como ya habíamos hecho la malposición de los dientes pero decía no nos debemos quedar con visión de túnel aunque ya confirmemos nuestro diagnóstico presuntivo ¿por qué? porque este es un paciente que puede llegar a tener problemas en otras partes del cráneo o del organismo sin saber nada de este paciente solo viendo las imágenes podemos deducir que es un paciente politraumatizado y si estamos hablando de un paciente politraumatizado pues nosotros podemos deducir que es un paciente al cual debemos hacer un diagnóstico exhaustivo una evaluación exhaustiva de todos los sistemas orgánicos es muy frecuente que estos pacientes con este tipo de lesiones pues presenten traumatismo cráneo encefálico y si hay traumatismo cráneo encefálico muy probablemente el paciente también esté presentando signología neurológica o esté presentando signología ocular o deformación de la cara o del cráneo en fin entonces por eso es importante no omitir ningún detalle ok en ese sentido bueno pues que nos va a orientar para determinar lo que está sucediendo o lo que está sucediendo pero que no vemos como acabamos de mencionar pues bueno lo primero es la alarma del dueño verdad ellos conocen perfectamente a sus pacientes o saben perfectamente qué es lo que le sucedió a su perro y a su gato y bueno pues eso nos va a orientar desde el principio saber saber qué debemos de buscar y qué vamos a encontrar en muchas ocasiones las lesiones son bastante dramáticas como pues acabamos de ver en esta en esta imagen y que nos pueden resultar obvias para llegar a nuestro diagnóstico no sólo presuntivo sino definitivo en otras ocasiones pues son dramáticas pero probablemente el dueño no no las ve por ejemplo hay gingivitis severas o gingivitis recurrentes que que realmente son 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 severas verdad y a pesar de eso quizá el dueño no las vea y por eso nosotros como clínicos pues debemos de encontrar este tipo de signos y lesiones la parodontitis o periodontitis las faringitis no se llegan a veces a ver a simple vista o el dueño no quiere ver a su perro o a su gato o no o no se acerca a él porque es agresivo porque se ha vuelto agresivo porque le duele o como dijimos coloquialmente al principio porque le apesta la boca y no quiere ni siquiera tocarlo ni acercarse en fin entonces signos todos estos signos y muchos otros pues nos van a ir orientando verdad para llegar a un diagnóstico si no definitivo por lo menos presuntivo o incluso diferenciales que también hay signos que pueden resultarnos específicos pero haciendo un análisis exhaustivo pues será nos parecerá finalmente inespecífico como es la la hiporexia e incluso también la halitosis la halitosis no siempre es de origen oral la halitosis no siempre tiene origen en un diente que se está pudriendo en un diente infectado o enfermo o una parodontal avanzada en donde el parodonto está necrosado prácticamente ajá la halitosis puede tener un origen respiratorio y si es respiratorio puede ser de pues desde los pasajes nasales los senos paranasales de origen pulmonar en fin ajá entonces por eso es bien importante no solo saber reconocer cada uno de estos signos sino poderlos y saberlos correlacionar con los demás la hipersalivación o que puede ser normal pero si ya es hialorrea es decir escurrimiento excesivo de saliva pues si lo podemos asociar con algunas alteraciones ya hemos mencionado algunos otros signos clínicos como la pérdida de peso el hecho de que se arañen la cara que no se dejen de tocar de pronto producen chillidos súbitos ajá que alarman al dueño y bueno llaman su atención y es suficiente eso pues para que acudan con nosotros para saber qué está sucediendo a veces si tienen una están enfermos a veces tienen alguna lesión en muchas ocasiones simplemente tienen que no dejen de ser un problema simplemente tienen atrapado en los espacios interdentales alguna astilla de hueso o algún cuerpo extraño en fin que bueno como sea es un problema y que habrá que resolver entonces hablábamos de implicaciones con otros sistemas orgánicos que van a provocar signología pueden provocar signología neurológica respiratoria cardiovascular digestiva incluso en fin que bueno son signos que debemos saber detectar bueno esto en términos generales para saber identificar alteraciones que pueden estar comprometiendo a todo el organismo y que finalmente se pueden estar repercutiendo en la boca o al revés como ya lo dijimos al principio alteraciones primarias en la boca que finalmente si no las diagnosticamos y las atendemos pueden repercutir en otros sistemas orgánicos ok entonces vamos delimitando hacia la boca concretamente para poder hacer un diagnóstico de problemas en la boca pues sí requerimos de varias condiciones una de estas pues es el hecho de utilizar instrumental y equipo básico o imprescindible para la exploración oral y dental aquí nada más vamos a mencionar algunos instrumentos y equipos básicos y como dije desde el principio ya cuando vayamos avanzando en otras conferencias y veamos situaciones de otras las diversas especialidades de la odontología pues iremos especificando un poco más esto pero el equipo necesario básico el que todos podemos tener en nuestra clínica para hacer un examen odontológico y estomatológico general pues es un explorador dental hay diferentes tipos ya los veremos en otra ocasión la sonda o probeta periodontal o paradontal o el espejo dental los abre bocas abre bocas bueno son opcionales que yo personalmente no suelo utilizarlos de pronto hasta me estorban para poder hacer una evaluación exhaustiva es bueno contar con una fuente de aire comprimido esto es para bueno no solo secar los dientes o deshidratarlos para evidenciar la presencia de placa o de sarro sino para remover algunos saliva o exudados que no nos dejan observar o sangre a veces que también bueno la fuente no solo debe ser de aire comprimido sino también de agua para poder aclarar limpiarla higienizar la boca pues para poder hacer una exploración exhaustiva más pertinente también es muy importante tener nuestra ficha dental o como solemos decir el odontograma en donde vamos a registrar toda la información que vayamos obteniendo así como lo hacemos con nuestros expedientes clínicos vamos a utilizar nuestra ficha dental o odontograma que finalmente va a formar parte del expediente médico o clínico de nuestro paciente para algunas situaciones muy concretas pero en forma general requerimos de pastillas o soluciones reveladoras que son soluciones que provocan una coloración de la placa dentobacteriana al contacto con los dientes para poderla visualizar e identificar también bueno imprescindible hoy día pues es más fácil que la mayoría de nosotros podamos tener acceso a equipos ya más sofisticados como son los rayos X equipos de rayos X entonces bueno aquí esquemáticamente vemos los que no conocen un explorador dental es aquel instrumento con el nos hacen sufrir los dentistas cuando acudimos nosotros personalmente a consulta y en cuanto lo vemos y nos lo empiezan a introducir en la boca y a deslizar sobre los dientes o hacia el surco gingival pues casi salimos corriendo pero bueno es uno de los instrumentos básicos más importantes para nuestra práctica cotidiana el espejo dental imprescindible para poder hacer una visualización más exhaustiva y pertinente de las diferentes estructuras y áreas que conforman a la boca y a la cavidad oral la sonda o probeta parodontal que aquí la observamos esquemáticamente instrumento básico sobre todo en parodoncia para poder determinar la integridad o el proceso de enfermedad que se esté presentando a nivel del parodonto recuerden que el parodonto son todas las estructuras que rodean y mantienen en su lugar a cada diente ya lo enfatizaremos cuando pasemos a la vemos la conferencia de parodoncia las fichas dentales o odontogramas aquí les presento bueno es un esquema de ellos y aquí se me cortó por la presentación por quererla poner bonita pues se me cortaron los odontogramas y no se ven completos pero son estos los odontogramas para perro y para gato que utilizamos en el hospital veterinario de especialidades de la UNAM cuando pasemos a parodoncia o parodontal ya se los presentaré para los que no los han utilizado o no los conocen se los mostraré y explicaré exhaustivamente y en detalle ok además de de este equipo instrumental básico que requerimos para para el examen oral inicial pues también es importante que sepamos abordar a nuestros pacientes en muchas ocasiones no lo hacemos nuestros mismos clientes dueños de nuestros pacientes nunca se acercan nunca le abren la boca a sus perros o a sus gatos ¿por qué? porque pues a veces les da miedo igual que también nos da miedo a nosotros yo sigo teniendo miedo a veces de algunos pacientes que tranquilamente como el que vemos en la fotografía me pueden comer ¿verdad? igual que cualquiera de nosotros entonces es bien importante que sepamos que aprendamos ¿verdad? a saber controlar manejar y acercarnos a pacientes que nos pueden resultar o que podemos considerar incluso peligrosos ¿verdad? es importante para evitar accidentes en nuestra persona o sobre nuestros mismos pacientes pues nos sepamos apoyar en un primer momento de nuestros clientes ¿verdad? que ellos nos ayuden en un manejo inicial para poder inmovilizar al perro o al gato para sin causarle mayor estrés o para evitar probables accidentes no obstante a veces la presencia del dueño hace que el paciente se empodere y resulta peor entonces es importante que sepamos reconocer diversas situaciones para poder controlar el miedo y poder evaluar correctamente a nuestros pacientes entonces es bien importante saberlos inmovilizar hay técnicas estoy seguro que todos nosotros las conocemos técnicas especiales para inmovilizar a los perros pero también técnicas especiales para poder inmovilizar a los gatos lo importante de esto es que bueno los podamos inmovilizar y que podamos visualizar ¿verdad? todo lo que queremos ver es decir que podamos hacer un examen oral y dental exhaustivo y que podamos para poder obtener información es bien importante bueno pues no estresar ni lastimar excesivamente bueno ni siquiera lastimar nada ni estresar nada a nuestros pacientes ¿por qué? porque no vamos a poder ver nada no se van a dejar revisar y peor aún nos pueden llegar a atacar o pueden llegar a huir ahí en el hospital veterinario de la UNAM que está en la facultad veterinaria es muy frecuente que nuestros alumnos salgan corriendo atrapar a un paciente que se les bajó de la maíz y se echó a correr entonces evitemos esto porque bueno esto es una situación pues compleja complicada y que podemos evitar simplemente haciendo un buen manejo una buena inmovilización de nuestros pacientes iba a decir que los gatos son especiales poco más difícil que manejar que los perros pero diría yo que bueno cada uno tiene sus particulares de especie y a cada uno de ellos debemos de saberlos inmovilizar entonces esto es bien importante pues para poder realizar correctamente nuestra labor también otra condición que a veces nos dificulta el manejo la exploración y el abordaje de nuestros pacientes es el asco ¿verdad? a veces decía hace un momento ni nuestros clientes le abren la boca a su perro o a su gato aunque sospeche que está enfermo porque le da asco porque babea porque tiene saliva con sangre porque le huele muy mal en fin y a veces también muchos de nosotros al realizar el examen físico general nos saltamos la boca pues también probablemente por esta razón entonces también esto hay que controlarlo hay que saberlo evitar pues para poder ayudar a nuestros pacientes diagnosticando y resolviendo sus problemas otra condición importante para hacer bueno en los términos generales odontología y estomatología eficiente y para poder por lo tanto llegar a un diagnóstico integral de los problemas que sufren la boca en lo general y los dientes en particular es un conocimiento amplio de la anatomía y de la fisiología es decir debemos de tener siempre en mente la imagen de lo normal pues para poder identificarlo a normal si no tenemos una imagen de lo normal o los datos de lo normal pues nunca vamos a saber qué le pasa a mi paciente debemos de saber cuestiones tan básicas como el número de dientes la fórmula dental que presentan nuestros pacientes debemos de saber que presentan dos tipos de dentadura por ejemplo una primaria y una permanente debemos de saber que una va a reemplazar a la otra debemos de saber que los perros y los gatos presentan diferente fórmula dentaria diferente número de piezas o órganos dentarios también no tiene el mismo número de piezas dentales la dentadura primaria y la dentadura permanente en fin eso es bien importante debemos de saber digo lo iremos viendo más en detalle en otras en otras conferencias pero es bien importante saber reconocer todas las estructuras de afuera hacia adentro del cráneo de la cara de la cavidad oral del interior de la boca del parodonto y de los dientes en particular en fin la recomendación es pues sí tener un conocimiento exhaustivo de la anatomía de la boca igual que lo tenemos de otros sistemas orgánicos lo mismo respecto de la fisiología ya veremos más adelante situaciones que tienen que ver respecto de esto empezaremos definitivamente nuestro examen odonto estomatológico de afuera hacia adentro es decir haremos nuestro examen oral externo en un primer momento debemos de evaluar revisar a través de los órganos de nuestros sentidos a través de los diferentes métodos propedéuticos que conocemos y aplicamos en otros sistemas orgánicos debemos de reconocer lo normal y lo anormal es decir vamos a vamos a inspeccionar vamos a palpar podemos también percutir en fin entonces en ese sentido debemos de evaluar el contorno estructural o los contornos estructurales de lo que conforma el esqueleto de la cavidad oral de las estructuras que conforman la cara y el cráneo debemos en ese sentido confirmar comprobar la simetría de la cara y del cráneo debemos de evaluar también los pasajes nasales muchas alteraciones que observamos o mejor dicho muchos signos clínicos que observamos en nuestros pacientes y que a veces pensamos que son problemas de la boca en realidad el problema primario se está presentando en los pasajes nasales y los confundimos quien no ha tenido un paciente con rinorrea con descarga nasal y ha considerado que su paciente está presentando un tracto fistuloso asociado a un absceso peripical no siempre sucede así la forma tal vez de confirmarlo o descartarlo es averiguar o revisar si el problema es unilateral o bilateral generalmente si es unilateral si va a coincidir con la formación de un tracto fistuloso pero si es bilateral lo más seguro es que el problema esté en los pasajes nasales es decir que sea un problema respiratorio entonces hago esta observación para no confundirnos la evaluación de la articulación temporomandibular es decir empezando de afuera hacia adentro es importante también realizarla debemos confirmar su movilidad si hay algún tipo de decrepitación si el paciente puede abrir o cerrar correctamente la boca en fin son indicadores que nos van a decir si algo está sucediendo en la articulación temporomandibular la movilidad la congruencia biomecánica y la forma también de la articulación pues esos son indicadores extras que también debemos considerar el número la posición la consistencia la densidad de las diferentes estructuras tanto blandas es decir tejidos blandos como de tejidos duros también será importante saberla evaluar y reconocer la oclusión ya lo habíamos dicho es bien importante el hecho de que nuestro paciente presente una oclusión normal una relación perfecta entre la arcada superior con la arcada inferior pues nos dirá que todo anda bien si hay alguna alteración en esta mordida o en esta oclusión bueno debemos estar seguros de que no solo está presentando este problema primario sino también va a haber problemas adicionales a esta alteración relación de la mandíbula con el maxilar también nos puede indicar si nuestro paciente es enógnata o prógnata es otra otra condición que ya hemos mencionado varias veces escoración en las ceraciones de la piel también nos puede pueden ser indicadores de que el paciente está rascando está arañando ajá y que probablemente se rasca o se araña la cara porque está sintiendo dolor y probablemente el origen del dolor sea de la boca o de los dientes edema en la cara puede ser tener muchas probables orígenes puede ser una alergia puede ser un proceso infeccioso traumático pero también puede tener origen en la boca tractos fistulosos como el que vemos por ejemplo en este gato ajá decía al principio que los abscesos de la muela carnicera son más frecuentes en los perros que en los gatos pero también algunos gatos los llegan a presentar ajá vean también aquí esta imagen no le comentábamos es la formación de un absceso esto no no tiene que ver nada no tuvo que ver directamente con problemas en la boca fue estuvo asociado este absceso que presentó este gato con una pelea con un congénere ¿verdad? sabemos que las moridas de los gatos son bastante severas y pueden causar severas alteraciones vemos aquí la rinorrea que ya habíamos mencionado ajá pérdida del contorno de la forma en fin que presenta este paciente que pues digo aunque nos parezca obvio el problema que está sufriendo este paciente muchos han confundido esta situación que es un crecimiento neoplásico con una situación alérgica con un absceso de la muela carnicera me han dado diferentes diagnósticos diferenciales ajá pero por eso es muy importante saber reconocer todo esto vean esta enorme deformación en donde vemos obviamente es dentro de la boca pero se ve la podemos examinar desde fuera porque ya la deformación de la cara es bastante notable es un crecimiento neoplásico es un melanoma que presentaba este paciente también bueno adicionalmente a todo esto pues hay que evaluar los ojos ajá pacientes que presenten esta oftalmia por ejemplo puede ser un problema primario de los ojos como sistema orgánico pero un perro que presenta exoftalmia es muy probable que pueda presentar un absceso retrobulbar un absceso retrobulbar asociado a un absceso periapical que fue drenando hacia la cara hacia el seno maxilar y de ahí hacia la órbita sacando de su posición al ojo ¿verdad? por eso es bien importante también revisar los ojos para confirmar o descartar alguna implicación con la boca los labios vean esta condición ajá en donde estoy seguro que más de uno de nosotros ha tenido un paciente en esta con esta condición con esta situación y que bueno se llega a confundir ¿verdad? con con carcinoma de células escamosas que es el tumor o la neoplasia oral más frecuente en los gatos lo mismo que en los perros por lo menos aquí en México pero ¿quién no ha oído hablar de la úlcera indolente de la granuroma o sinofílico en fin y que es muy frecuente que los gatos lo lleguen a presentar? el examen externo también nos obliga a evaluar los nudos linfáticos ya que problemas de la boca van a provocar que los nudos linfáticos submandibulares o retromandibulares se vean afectados también bueno las glándulas salivales habrá que revisarlas palparlas para ver revisar su consistencia su forma su tamaño y estar seguros que no está presentándose un mucosele o una ránula en fin y ya mencionaron los pasajes nasales vean aquí tenemos el resultado de tractos fistulosos en diferentes pacientes asociados a la formación de abscesos preepicales a nivel del cuarto premolar superior en estos tres perros es muy frecuente como ya lo hemos mencionado y estoy seguro que ustedes lo han comprobado infrecuente este problema en nuestra práctica cotidiana decíamos de la de la oclusión a veces nos traen a un gato los gatos sobre todo con la queja del dueño diciéndonos que que a su gato le están creciendo los dientes como parece observarse en este en este paciente si bueno si no somos observadores y no conocemos bien lo que está sucediendo pues si podemos darle la razón al cliente decirle que bueno le están creciendo como vampiro y que y que se aleje de él es broma este crecimiento es aparente si ustedes alcanzan a observar esta es la corona del del diente y es esta es la parte de la raíz y este es el cuello del diente acuérdense que el cuello del diente es donde se une la corona con la raíz aquí lo que está sucediendo es que este paciente empieza bueno ya tiene un proceso crónico de enfadad parodontal en donde ha habido recesión gingival y por lo tanto exposición de la empieza a haber exposición de la raíz y da la impresión de que el diente pues bueno es más parece más largo y también parece que está creciendo lo cual es normal bueno no quiere decir que la enfadad parontal sea normal pero el diente lo que quiero decir es que el diente no está creciendo ok pasamos a forma general el examen intraoral y lo mismo debemos de tener el referente de lo normal pues para poder identificar cualquier anormalidad entonces debemos conocer lo normal respecto de los tejidos blandos pero también de los tejidos duros como son los dientes de los tejidos blandos en forma general pues debemos de reconocer cuál es su color verdad tanto en los perros como en los gatos que a veces bueno hay cambios de coloración en perros de color oscuro en donde también sus mucosas llegan a estar pigmentadas y eso nos puede confundir pues bien importante conocer las características de las diferentes razas de los diferentes colores para también reconocer alguna condición de ese tipo pues en la boca de nuestros pacientes la textura también de los tejidos blandos de la caída oral es bien importante saberla identificar es decir la textura de la mucosa oral la textura de la gingiva la textura de la unión muco-gingival la textura de la lengua la textura del espacio su lingual en fin todo esto es bien importante saberlo reconocer la humectación o sea esto también es obvio que todos sabemos que la la mucosa oral los tejidos blandos de la boca siempre deberán estar humectados si encontramos un perro o un gato que presenta las mucosas secas probablemente sea un caso de gerostomía o gerostomía y si sospechamos de gerostomía pues al mismo tiempo estaremos sospechando de probable consecuencia de diabetes mellitus problema primario a nivel sistémico que en forma secundaria está afectando a la cavidad oral por esa resequedad de la boca que va a predisponer esa gerostomía o resequedad de la boca a muchas otras alteraciones entonces debemos evaluar que la la integridad de los de los tejidos blandos de la boca ¿verdad? no sólo respecto de su de su forma de su contorno sino también bueno como ya hemos dicho pues todo lo demás respecto de los dientes bueno también debemos de identificar ante qué estamos si ante una dentadura primaria o una dentadura permanente si estamos ante una dentadura primaria o permanente bueno pues debemos de saber como ya le dijimos previamente cuál es el número de piezas dentales cuáles son las características macroscópicas de de cada órgano dentario respecto de de color de densidad estructural de forma de la corona de dirección de la raíz en fin todo eso es bien importante respecto de los dientes el número la posición la forma el tamaño la integridad pero también el color todos sabremos reconocer cuál es el color de un diente o de dientes normales un color aperlado verdad nunca son perfectamente completamente blancos pero también es importante reconocer que bueno desviaciones de esta coloración nos pueden estar hablando de diferentes probables patologías como puede ser una patología pulpar verdad o coloración de la dentina por el consumo de algunos fármacos como las tetraciclinas que hoy día ya no es tan frecuente que suceda eso pero bueno lo comento como dato dato extra ok reconociendo al examen intraoral bueno reconociendo lo normal va a ser muy fácil poder determinar lo anormal o sea que anda mal o sea va a ser muy fácil que podamos determinar si hay inflamación ajá cuando sabemos que el por ejemplo que el que el margen gingival debe localizarse me voy a regresar si sabemos que el margen gingival alrededor de todo el diente de todos los dientes debe llegar hasta la unión cemento esmalte es decir donde termina la corona y empieza la raíz si hay una situación anormal si hay inflamación por ejemplo o hay inflamación e infección pues vamos a observar cambios estructurales en el contorno del margen gingival como observamos aquí abajo a la derecha vamos a ver que en lugar de ser tener un contorno redondeado perdón afilado ahora tiene un contorno redondeado ¿por qué? porque hay inflamación y hay edema vamos a observar que hay cambios de coloración lo cual me está hablando de un severo proceso de inflamación aquí vamos si hay severa inflamación e infección vemos como hay pérdida estructural vemos que aquí se ha perdido no solo parte del mar de la gingivas sino todas las estructuras del parodonto lo que sostiene estos dientes lo mismo que observamos acá en fin también de lo anormal debemos encontrar saber identificar otras alteraciones como la formación de úlceras acuérdense que igual que en la piel debemos reconocer las características macroscópicas y microscopias de las lesiones primarias y secundarias y las úlceras igual que en la piel como lesión primaria se van a presentar y debemos saber reconocerlas y diferenciarlas debemos saber reconocer si una úlcera es de origen primario o de origen secundario si es de origen primario pues tiene que ver directamente con factores locales en parodontal por ejemplo ingestión de sustancias irritantes o cáusticas pero si son de origen secundario pues ya sabemos el típico ejemplo su origen puede ser problemas renales úlceras de origen urémico en fin edema es otra condición que debemos saber identificar ausencias dentales o movilidad dental pues nos puede indicar que puede haber diferentes problemas en la boca a veces nada más es por proceso de envejecimiento pero eso no quiere decir que los dientes por el hecho de que un perro o un gato va envejeciendo se deben de mover o se deben de caer nos deben de indicar que algo malo está sucediendo ya mencionábamos tractos fistulosos presencia de exudado purulento muco purulento la presencia de cuerpos extraños la formación o presencia de exceso de placa dental o de sarro o de cálculos dentales atrición por ejemplo también debemos saberla reconocer atrición o desgaste anormal de las superficies dentales en fin entonces al examen intraoral todo esto debemos saberlo reconocer hay condiciones que resultan muy más fácilmente poderlas identificar que resultan pueden resultar obvias como vemos estas fracturas verdad esta fractura en este canino superior de este perro este pues es muy fácil de identificar no obstante debemos de saber que ante qué tipo de fractura estamos qué tipo de fractura estamos si me escuchan si si doctor y esto me está indicando ok y esto me está indicando que la fractura no sólo está comprometiendo a la corona del cliente sino también a la raíz y si está comprometida a la raíz está comprometido también el proceso de violar en fin ahí va a haber más alteraciones de las que estamos observando por eso es bien importante un examen exhaustivo también este tipo de fracturas es que resultan bastante obvias y son son muy frecuentes es decir la pérdida o la fractura de la cúspide de los caninos tanto superiores como inferiores solemos observarla de esta manera en donde vemos sangrado es decir hay sangrado del diente porque hay exposición de la cámara pulpar y por lo tanto de la pulpa y son dientes que inmediatamente empiezan a sangrar y son y es una situación que debemos diagnosticar rápidamente porque son situaciones que requieren de tratamiento de urgencia aquí hay diferentes alteraciones de origen intraoral que podemos identificar aquí hablábamos de la atrición vean este desgaste anormal en esta superficie en esta cara del diente como resultado del contacto o del traumatismo cruzal que está provocando su antagonista vean como este está desgastado por su cara posterior y está por su cara mesial y este esta excesiva atrición por contacto bueno ha provocado que se exponga la dentina y pues la dentina expuesta se empieza a pigmentar que a veces nuestros clientes piensan que son caries bueno no hay tantos problemas que llegan a presentar a nuestros pacientes pero en casos como este pues no no son caries se suelen confundir vemos por ejemplo aquí la mal posición dental de este canino superior en este gato persa que lo podemos comprobar comparando su posición con el contralateral vean el canino superior izquierdo que está en posición y vean el derecho por donde está brotando prácticamente por el paladar entonces son situaciones que bueno debemos reconocer al realizar un examen intraoral exhaustivo otra condición que bueno pues al verla resulta obvia pero que es una condición que no solo está implicando o comprometiendo al canino superior a los incisos superiores y prácticamente esta porción del hueso premaxilar sino que como ya hemos visto previamente en otra imagen puede haber compromiso cráneo encefálico también aquí vemos que bueno este es una un paciente que tenemos que evaluar de afuera hacia adentro y de afuera hacia adentro vemos una relación absolutamente anormal de la mordida si recordamos relación normal de la mordida debe haber una relación el canino inferior debe ocupar el espacio que existe entre el canino superior y el incisivo lateral y observen en qué posición o mejor dicho a qué distancia se encuentra este canino bueno no solo el canino sino todos los dientes inferiores qué sucede pues que este paciente es prógnata en el prognatismo acuérdense que la mandíbula crece a longitud normal y lo que se queda corto es el maxilar y por eso este paciente presenta esta relación de la mordida y bueno así como estos pues les voy a ir presentando más adelante y en otras conferencias muchos casos para que sepamos reconocer muchas alteraciones ok el examen la primera parte del examen oral se debe de hacer con el paciente consciente pero un examen oral profundo o ya avanzado o exhaustivo estrictamente lo debemos de realizar bajo sedación profunda o de preferencia anestesia esto es estrictamente necesario pues para poder evaluar todas exhaustivamente todas las estructuras de la crea oral para poder evaluar todos los dientes y diente por diente para poder evaluar todo el parodonto que rodea a cada uno de los dientes para poder hacer una evaluación exhaustiva incluso a nivel de la oro parín en fin es importante pues si no es suficiente con realizar para llegar a un diagnóstico si no es suficiente realizar un examen con nuestro paciente consciente pues si lo debemos de anestesiar y debemos de anestesiar pues también porque ya lo decíamos hace un rato cuando se inicia la exploración pues esto no solo es estresante sino que también duele a todos nosotros lo comenté hace un rato cuando nos han hecho la exploración con este instrumento empezamos a salir a sentir escalofríos o nos arde o nos duele y de pronto pues ya le estamos hasta queriendo quitar la mano de nuestra boca al odontólogo entonces para evitar esas situaciones pues es importante mejor insensibilizar o inmovilizar químicamente a nuestro paciente en muchas ocasiones incluso con el simple sondeo parodontal es decir la evaluación del parodonto con la sonda parodontal también provoca mucha molesta y mucho dolor porque como se ve aquí en el esquema estamos entrando al parodonto estamos llegando al cuello del diente y en muchas ocasiones el cuello del diente que ya decíamos hace rato es donde termina el esmalte que recubre a la corona y termina aquí también el cemento que recubre a la nariz en muchas ocasiones esta unión se ha perdido o no se da correctamente y la dentina está expuesta y la dentina es muy 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 sensible y si nosotros empezamos a explorar empezamos a tocar la dentina eso le va a causar muchas molestias o dolor a nuestro paciente por lo tanto para evitar que vaya a haber complicaciones de que no se deje revisar o que no llegue a querer morder o quiera llegar quiera huir lo mejor es poderlo anestesiar al hacer al inmovilizar químicamente a nuestro paciente pues va a ser más fácil poder reconocer una enorme cantidad de alteraciones que puede estar sufriendo nuestro nuestro paciente además va a ser más fácil reconocer si el paciente está presentando gingivitis o ya está presentando parodontitis o está presentando ya alteraciones severas como una bucoestomatitis o gingivoestomatitis como la de los gatos a simple vista en un paciente consciente en muchas ocasiones es difícil reconocer alguna alteración a nivel de la lengua como es la la glositis bajo anestesia si lo podemos identificar faucitis por ejemplo a simple vista no podemos llegarla a observar tenemos que anestesiar al paciente para poder abrir ampliamente la cabeza oral y poder observar la inflamación de los pliegues o los oparíngeos en pacientes que presentan infección del hueso va a ser muy difícil explorar y diagnosticar a un paciente consciente para poder diagnosticar la osteomielitis por lo tanto lo tenemos que anestesiar proliferación gingival es decir que haya algún crecimiento en el plástico o crecimiento anormal sea resorción o sea resorción cervical lo cual resulta demasiado sensible para los gatos o sea un gato consciente no podemos vamos a poder diagnosticar estas alteraciones difícil poder evaluar la movilidad dental sobre todo a nivel de posteriores ausencias dentales probablemente sean más fáciles de identificar pero hacia posteriores no las podamos probablemente no las podamos ver recesión gingival tal vez en anteriores si la podamos ver pero en posteriores no cavidades con tejido de granulación o sea solo a la exploración podemos identificar la proliferación de este tejido úlceras en mucosa oral a nivel sublingual en fin solo bajo anestesia podremos identificarlas entonces es estrictamente necesario repito para hacer un examen oral y dental exhaustivo y movilizar químicamente a nuestro paciente por ejemplo en este caso la dueña no sabía que le había pasado a este perro pero si notaba que le faltaba un diente y otro se le había cortado entonces al examen físico con el paciente consciente si observamos esas alteraciones pero para saber realmente que estaba sucediendo tuvimos que anestesiarlo entonces al anestesiarlo observamos que es el diente canino superior estaba impactado hacia su propio alveolo e incluso había salido a nivel del pasaje nasal en tanto el contralateral ya no se ve aquí pero el contralateral es decir el canino superior de hecho se había abulsionado es decir estaba arrancado y estaba albergado aquí a nivel del vestíbulo entre el arco dental y el belfo aquí no se observa pero pero estaba por acá nunca supimos realmente que pasó con ese paciente es un caso de los más raros que he tenido pero vean solo bajo anestesia pudimos identificar lo que realmente estaba sucediendo aquí bueno bajo anestesia podemos decíamos encontrar diversas alteraciones ¿verdad? recesión gingival hiperplasia gingival edema gingival movilidad dental obviamente es una imagen fija pero aquí había movilidad de los dientes la presencia masiva de cálculos dentales verdaderas piedras que se forman hacia los dientes posteriores no solo en los gatos sino como ya sabemos todos sobre todo en los perros recesión gingival observen esta tremenda recesión gingival en donde se ve expuesta las raíces de los dientes y las raíces además cubiertas completamente por sarro y por cálculo dental lo mismo que sucede acá bolsas parodontales profundas difíciles de evaluar en un paciente consciente solo bajo anestesia las podemos observar y también eliminar perdón este identificar perfectamente en su profundidad con la sonda parodontal la formación de orodentales a nivel de los caninos superiores una comunicación completa de la cavidad oral con la cavidad nasal vean aquí la destrucción completa del parodonto que rodea a este diente canino superior en donde además de ver la formación del cálculo dental vemos aquí el masamiento de pelo hacia lo que queda del parodonto es decir aquí hay la formación de la bolsa parodontal en donde se ha ido empacando pelo restos de alimento sarro en fin entonces solo esto lo podemos evaluar en un paciente anestesiado el sondaje vean normalmente generalmente evaluamos a nuestros pacientes por las caras externas solemos levantarle el belfo y nada más ver por fuera los dientes y eso si bien solo alcanzamos a ver los anteriores en algunas ocasiones llegamos a hacer el sondeo parodontal aquí está la sonda parodontal por la parte externa del diente pero se nos olvida o no podemos realizarlo por la parte interior o la cara palatina y observen aquí como introducimos el instrumento y entra prácticamente todo lo cual me está indicando que ya hay la formación de una de una bolsa parodontal muy profunda o la formación de una fístula orodental en fin esto solo bajo anestesia y más casos verdad en un paciente despierto no podríamos ver esto los dientes por dentro es decir por sus caras palatinas o linguales solo las generalmente las podemos poner por las caras vestibulares entonces la anestesia o la inmovilización química nos va a ayudar bastante para ser un mejor examen oral aquí bueno más casos ya les iré presentando en adelante otros muchísimos casos observen aquí estas lesiones frecuentes en los gatos estamos viendo lesiones de resorción o de síndrome cervical o resorción odontoclástica del cuello de los dientes de los gatos ven aquí estas lesiones suelen confundirse con caries verdad esta formación de estas enormes cavidades es resorción no son caries no solo se ha perdido el cuello bueno se les llama síndrome cervical porque las lesiones suelen empezar en el cuello pero pueden ir hacia arriba es decir destruyendo toda la corona o hacia abajo destruyendo las raíces ya lo veremos más adelante muy en detalle y bueno más casos que ya después los comentaremos ok aparte del examen físico general el examen físico por sistemas y el examen exhaustivo de la cavidad oral y de todas esas estructuras blandas y duras muchas otras pruebas diagnósticas nos pueden ser de utilidad como son los cultivos microbiológicos que bueno son muy cuestionados porque la cantidad de bacterias o de microorganismos que se encuentran en la boca sobre todo bacterias gran positivas y negativas es enorme entonces a veces los cultivos nos reportan de todo y bueno pues no sabemos en realidad no nos dan la respuesta de lo que está sucediendo en la boca de mi paciente los exámenes microscópicos es decir a través de citología de biopsia también son de enorme ayuda diagnóstica sobre todo en pacientes como este en donde aquí otra vez es una es una radiografía pero pero también este es un paciente al cual se le tomó una biopsia para llegar a un diagnóstico definitivo aquí bueno ya lo discutiremos más adelante cuando pasemos a la conferencia de oncología donde vemos que aquí se ha perdido la estructuralmente toda la integridad de la cueva oral no sé si noten que parece que los dientes están flotando porque ya no hay nada que los sostenga es el hueso maxilar el paladar se han perdido es un paciente que presentaba carcinoma células escamosas o carcinoma epidermóvido bueno análisis de sangre hemograma y bioquímica son imprescindibles pero en odontología los estudios de imagen son todavía de mayor utilidad los estudios de imagen sobre todo a través de los rayos X son el número uno ¿verdad? hoy día se ha puesto muy de moda diría yo me atrevo a decirlo de esa manera la tomografía y la resonancia magnética como me dice un profesor amigo mío primero el número uno y luego el número dos ¿qué quiere decir esto? si no sabemos realizar estudios radiográficos y no solo realizarlos sino interpretamos interpretarlos perdón no vamos gastar a nuestros clientes en una tomografía o en una resonancia que en muchas ocasiones no vamos a saber interpretar y van a ser tan costosas que probablemente el cliente decida mejor eutanasiar a su perro o a su gato bueno también nos ayuda mucho hoy día y que todos tenemos acceso muy fácilmente a esto la fotografía ¿verdad? con nuestro móvil o con una cámara digital en fin podemos tomar imágenes que nos van a servir como parte de la base de datos o sea para tener más información en nuestros expedientes pero también van a servir pues para explicarle en todos los casos a nuestros clientes lo que está sucediendo con su perro o con su gato también es importante a veces para evitar cuestiones de tipo legal porque de pronto a mí me ha sucedido que bueno tengo que retirar órganos dentarios porque ya están muy enfermos y cuando entrego al paciente el dueño me reclama de que de que chismola a su perro o a su gato entonces le explicamos con una fotografía en la mano qué es lo que estaba pasando en la boca de su perro o de su gato y por qué razones tuvimos que extraer sus dientes bueno pues ellos con base en las fotografías quedarán más satisfechos los estudios de imagen nos van a servir para muchas situaciones observen esta esta fractura verdad como la porción más rostral de la mandíbula está cabalgando sobre la porción caudal del cuerpo de la mandíbula a través de una radiografía podemos determinar qué tipo de fractura está presentada mi paciente y esto nos va a ayudar también a decir por qué tratamiento vamos qué tratamiento vamos a realizar obviamente este es otro este es un especímen y es otra condición pero bueno nada más era para ejemplificar que las radiografías nos van a ayudar o nos van a facilitar decidir qué tratamiento realizar vean más estudios de imagen en donde vemos aquí pérdida del contorno alteraciones en la densidad en la forma en el tamaño vean cómo se observa toda esta rama mandibular que nos pudiese estar hablando probablemente de osomilitis pero más seguramente de un crecimiento neoplásico lo mismo vemos acá disminución en la densidad a nivel de las raíces de estos dientes superiores lo cual me está indicando de que el parodonto se ha perdido y que probablemente estos dientes tengan movilidad en fin las radiografías nos van a ser de mucha utilidad bueno como recomendaciones generales además de hacer una metodología diagnóstica pertinente y exhaustiva para poder llegar a un diagnóstico integral y poder saber qué está sucediendo con nuestros pacientes y poder decidir cuál va a ser el mejor tratamiento y cuál será su pronóstico pues también es importante por ahora darles estas recomendaciones generales para saber bueno si tenemos que diagnosticar alguno de tantos problemas de los que hemos comentado hasta ahora pues cuál puede ser su origen ya hemos mencionado pues condiciones respecto de la higiene que ya hemos dicho que es la regla de oro si la higiene no es adecuada o pertinente en casa pues el paciente por lo tanto requerirá de una evaluación un tratamiento profesional por parte nuestra sin embargo bueno ese tratamiento profesional implica pues la medicina preventiva y las recomendaciones que le debemos dar a nuestros clientes como es el cepillado dental el uso de dentífricos el uso de anticépticos bucales el uso de juguetes o mordederas para contribuir a la limpieza dental en fin y muchas otras cosas más que ya veremos más adelante recomendaciones generales respecto de la alimentación sobre todo primariamente las que tienen que ver con el problema de los problemas de la boca que esté presentando mi paciente o que pueda llegar a presentar pero también podemos dar recomendaciones respecto de la alimentación y respecto de la nutrición en general para nuestro paciente y en ese sentido sabemos que hoy día hay mucho tipo dije al principio que no hay ningún alimento que sea la panacea pero tenemos podemos contar con muchas opciones de tipo casero de tipo comercial secas húmedas en fin pero algo muy importante también como recomendación general aparte de la higiene y recomendaciones de alimentación la consulta con nosotros una o dos veces al año siempre va a ser imprescindible pues para poder evitar que se presenten los problemas o si ya se presentaron pues poderlos detectar y controlar y curar a tiempo bueno pues espero que esta pequeña charla en términos generales les sea de utilidad posiblemente en las próximas pláticas que presentaremos en este cuarto ciclo de conferencias de odontostomatología veterinaria es decir en perros gatos equidos y algunas especies silvestres y salvajes ya iremos enfatizando o describiremos con más detalle mucho de lo que ahora acabamos de compartir bueno pues cuídense mucho y ojalá en breve nos podamos ver presencialmente en el auditorio Pablo Cirol de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la UNAM muchas gracias por asistir bueno muchas gracias agradecemos mucho al doctor Jesús Ramírez Reyes por esta excelente conferencia y esperamos seguir con ustedes en este mismo mes ojalá podamos un tema más favor de estar atentos en la página de facebook donde están publicadas nuestra oferta académica y poder enterarse que es lo que viene también aprovecho para invitarlos vamos a tener próximamente una conferencia el día 9 de junio sobre el papel de la vitamina D en la pandemia de COVID-19 a las 6 de la tarde para que también se empiecen a registrar por Zoom y también la van a poder ver en nuestro canal de YouTube esta conferencia que acabamos de presenciar bueno de escuchar más que otra cosa está también en nuestro canal de videoconferencias FMVZ UNAM en el donde queda grabada por si alguien quiere nuevamente escucharla muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes hasta luego gracias buen día hasta luego chau